El Museo de Auschwitz, el campo de concentración nazi en Polonia, honra la memoria del millón 100 mil personas exterminadas en el lugar, y lo hace presencialmente y en línea. Con ocasión del 75 aniversario de la liberación del campo en enero de este año, el museo dedica mensajes en su cuenta de Twitter a las personas asesinadas en el lugar. Estos tweets son solo una parte de la presencia del museo en las redes sociales, para las cuales tiene una estrategia distinta en cada una de ellas. En Facebook puedes tener una conversación y eventos en vivo. Twitter permite interactuar rápidamente con el mundo, intervenir y corregir errores, mientras que en Instagram es más un intercambio de fotos para nosotros, aquellas que publicamos para educar al público y las publicadas por otros para mostrarnos su experiencia en la visita. Las redes sociales también sirven para denunciar mensajes antisemitas y desmentir datos falsos sobre el campo. El museo reprochó a la autora del exitoso libro El tatuador de Auschwitz, Heather Morris, varios errores e imprecisiones en su novela. También llevó al gigante de comercio en línea, Amazon, a prohibir la venta de decoraciones de Navidad con imágenes del antiguo campo. Desde que hemos estado activos en redes sociales y educando a la gente, ha habido menos y menos fotos problemáticas de Auschwitz publicadas en línea. Las redes sociales han demostrado ser grandes aliadas en la misión de preservar la memoria que tiene el museo, que recibió a más de dos millones de visitantes en los últimos años.